buenos días buenos días amigos hoy voy a preparar un rico desayuno un poco tardecita pero igual no los vamos a comer este voy a preparar unos huevitos muy sabrosos con tomate bien deliciosos al menos nos gustan mucho espero que les gusten a ustedes voy a aquí tengo ya los ingredientes miren voy a ocupar tantito queso chihuahua voy a ocupar cuatro rebanadas de tomate aquí ya les prendí el coma al sartén cuatro rebanadas de tomate miren qué bonitas un poquito de cilantro cuando cuatro rebanadas de jamón tres huevos y ahorita continuamos voy a ponerla para allá amigas para que se vea en fin que ya saqué lo que lo ya les mostré lo que ocupo miren aquí están como son como 8 gramos de mantequilla son dos tiritas así dos de la barrita le saqué dos laminitas y aquí ya tengo listo el café también amigas un rico café colado y aquí voy a ponerlas el tomate y aquí le voy a agregar poquitas al de sí también es para que vaya agarrando sabor así porque siempre es muy jugosito así lo vamos a dejar un ratito para que éste se vaya cocinando y aquí le voy a agregar el jamón miren en estas partes donde tiene espacio aquí le voy a agregar el jamón y ahorita le voy a agregar este poquito que me quedó miren aquí ahorita se lo voy a agregar así lo dejo y aquí le voy a ir agregando los huevitos miren van a ser tres huevos donde se los pongo aquí luego se lo voy a poner acá y así viene para no tocar el huevo la cáscara y no estar yendo a a lavarme las manos así lo voy a dejar un ratito y aquí le voy a poner más jamón encima y luego aquí le voy a agregar el queso y aquí en las yemitas amigas le voy a poner tantita pimienta para que tenga muy buen sabor y así le pongo también la la salecita miren la en la yemita y lo voy a le voy a agregar unas ramitas de cilantro miren qué bonito amiga se ve ahorita los voy a tapar así a que vaporicen un ratito amigas y ya se cocina ahorita les muestro miren amigas miren qué bonitos están así ya le voy a lo voy a apagar amigas y lo voy a dejar así para que para que se endurezcan un poquito y poderlo sacar porque la yemita miren todavía se siente que se mueve así lo voy a dejar tantito mejor lo voy a tapar amigas para que con este vaporcito se alcance a cocer la yema y aquí estoy calentando los frijolitos y las tortillas aquí las voy a ir sirviendo el café amigas que no debe de faltar con sus frijolitos están delicioso estos frijolitos amigas miren muy sencillitos pero muy deliciosos y aquí vamos a esperar tantito a que esto se se cuaje y ya para servir los voy a ir calentando las tortillas ya lo voy a servir amigas ya lo dejé que descansar un ratito miren qué rico amigas miren aquí lo voy a poner y es que aquí amigas me gusta a mí sacar una parte porque yo yo como poco y le dejo la mayor parte a él bueno este lo voy a dejar así miren y ahorita le voy a servir a él así en un solo guisado miren se hace todo nada más que esto me está estorbando miren amigas que rico y aquí le voy a poner otro poco así miren y así ya son los dos desayunos miren así ya no estoy haciendo para los dos uno para uno y otro para otro así desayunamos los dos miren qué rico amigas con el cafecito y aquí están las tortillas de tortillas de maíz miren qué rico y es todo aquí se me cayó un poquito en la tabla amigas pero ahí lo vamos a dejar ahora sí pásale hijo para que pruebes tu desayuno que lo deguste aquí delante de usted y se lo va a comer todo hola buenos días ahora sí son buenos días sí muy buenos días ahora sí son buenos días amigas que me dicen que se descontrolan porque yo digo buenos días y él llega rato y dice buenas tardes es que por lo general la comida amigas la preparo empiezo en la mañana y ya que la prueba pues ya es medio día está rico muy rico miren las cerritas de queso y ahí está el cafecito con sus frijoles amigas y todo para para que sea un día que nos llenemos de energía para todo el día miren con su cafecito de colado muy sabroso y yo aquí tengo el mío miren qué rico amigas delicioso y nutritivo porque tiene pues tiene proteínas verduras y aparte con las leguminosas del frijol amigas pues ya se completa y la tortillita de maíz también nos ayuda el cereal así que muchas gracias amigas por acompañarnos y preparen este rico desayuno sencillito amigas es jamón de pavo se me olvidó decirles es jamón de pavo y con mantequilla es más sano muchas gracias y muchas bendiciones nos vemos hasta el próximo video y este es un pequeño desayuno con mucho gusto que les comparto adiós y muchas bendiciones ya muy rico buenos días amigas y amigos este es el desayuno del día de hoy miren unos huevitos con jamón y un rico tomate gordo bien sabroso amigas ahí está abajo aquí está abajo el tomate está delicioso muy rico con mantequilla jamón huevo tantito cilantro pimienta y sal unos frijolitos miren con el cafecito de talega que no debe de faltar porque para los que nos gusta el café en las mañanas muchas gracias amigos pasen a mi cocina tutuli y vean el procedimiento y ayúdenos a compartir los vídeos muchas gracias y muchas bendiciones nos vemos hasta el próximo vídeo adiós